Crimea es una región muy importante para las autoridades ucranianas, también para su pueblo, por eso le prestan especial atención a todo lo que allí ocurre. Recordemos esta península que fue la primera en ser conquistada ilegalmente por Rusia y en los últimos días hemos estado hablando de lo que tiene que ver con la deportación allí de centenares de niños. Lo que ahora está investigando el gobierno ucraniano es la participación allí de una agencia de viajes civil que forma parte en su conformación al menos en cuanto a los dueños de ucranianos, especialmente una mujer que es la titular de esta agencia y que ahora está siendo investigada por los servicios de inteligencia y de seguridad de ucranianos aparentemente por ella haberse ofrecido voluntariamente de Rusia a prestar los vehículos de esta agencia de viaje para llevar adelante la concreción de la deportación de los niños, en su mayoría huérfanos o que tenían a sus padres combatiendo en primera línea o realizando algún tipo de aporte en favor de Ucrania. Una vez que esto finalice se evaluarán y se adoptarán medidas en contra no solamente de la mujer, de su agencia, sino también de su entorno, por eso también hay expectativas justamente de lo que pueda ocurrir. Recordemos que, insistimos, el gobierno ucraniano viene durante las últimas semanas denunciando continuamente que Rusia está sacando no solamente de Crimea, sino de gran cantidad de localidades anexionadas al pueblo ruso, a todos los niños y también a varias de sus madres, deportándolas o al extranjero o llevándoselas a paraderos desconocidos.